Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas Mi nombre es Aidericolambar y bienvenido a un nuevo video y a mi canal Si eres nuevo por favor suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos Los retardados que hago Este, en el día de hoy Ah, espero que estén super super bien Por si acaso Este, en el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es Ustedes ya saben pero Que era Ah Este, recrear Fotos de mis hermanos de su Instagram Si, ustedes todavía no Si ustedes no los siguen por favor Siganlos por favor aquí Y este Siganme a mi que pasa Aquí también Y este Una gracias por todo Gracias por, ok Gracias por todo Y Let's get on with the video Ok Pues el primero que vamos a hacer es mi hermano No ¿Cuál de los dos? Ok Alejandro Alejandro Vamos a ser primero Entonces Pues tengo la foto aquí Se las voy a poner aquí Boom Este Ok Tengo la camisa Tengo la camisa Él me la dio De su closet Obviamente Tengo estos pantalones blancos Que eran de mi mamá Entonces La cadena que él tiene Él la tiene puesta So yo cogí y me puse la mía A ver Me puse la mía Entonces Él tiene como que una pandora Yo creo que En la mano Entonces pues Yo no voy a buscar la pandora esta O lo que sea que es So Cogí y me puse dos moños Boom Espérate que tiene pelo Fo Pero ajá Se ve bien Como que se ve como Como en la foto Entonces Él tiene este reloj Tiene este gelo Pero yo no sé Cómo ponérmelo ¿Qué es esto? Ok So El reloj Ese No era de la foto No No era el gelo Era este Y mi hermano mismo Me lo puso Porque yo no sé Nada Ok Pues Vamos a tratar de tirarnos Esta foto Esta foto va a ser difícil Porque es sentado Entonces Él tiene la mano Así De algo Después Del asiento Pero yo no tengo Es asiento So ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé Como que Será como que Cortarme la mano Y después ponérmela en el otro lado Yo no sé Vamos a tratar Vamos a tratar Vamos Eso fue de los locos Porque tenía que Como que Las pulseras Esto Como que Hacer así Hacer así Porque él tenía como que La camisa así 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 Poner la mano aquí Y los dedos como que así Así Fue bien locoso Vamos a ver Si salió Si no salió Pues Perdonen En verdad Y alguien está llamando ahí Ajá Esta aplicación que estoy usando Se llama Photo Retouch Flemish Remover Para sacar a mi hermano De la foto Para ponerme a mí Entonces aquí Estoy con esta aplicación Sacando Como que Poniéndome en PNG Para unir las fotos En Fonto Fonto Tú hundes Photo Albums Coger la foto Ahí está Entonces Vas a Ahí no es F-A All Images Hundes la foto Que Esa misma Esa misma Entonces Coge Y me pone Eso Vamos a hacer eso Para unir las dos Para yo Estar en Ajá Ahí 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 Tú sabes Bien Míramé Ok Tiene Tiene este hoodie Tiene Pues la cadenita Otra vez Que se ve un chichi Entonces No me quiere decir Dónde están las gafas O que se rompieron Que se yo O que sea O que sea So Me puse las mías Pero vamos a tratar De cambiarle el color Porque es diferente El color Las gafas de él Son oscuras Y las mías Son rosas So Ajá No sé Estoy aquí Erasing A mi hermano Ok 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 Adivina Que no sirvió So Usé Photo Retouch Blemish Remover Esa aplicación Ahora estoy en Funzo Para unir Esas dos Fotos Ok Pues ahora Es mi Próximo hermano Javi Y entonces Él Pues Tenía esta camisa De Panthers De su universidad Tiene Los pantalones Adidas Y los zapatos Adidas Pausa 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 Esos zapatos Adidas No eran Los de la foto Eran otros zapatos Ahí Y escogí Otro Entonces tenía Una máscara Y también tenía Sus espejuelos Yo se los cojo Ahora Y ese era Estos pantalones Son míos Pero eran Adidas Los que él tenía So Tenemos Todo So Vamos a Grabar No Este Tiremos La foto Y Continuamos No veo nada Les recomiendo Les recomiendo Que usen Photo Retouch Blemish Remover Para Remover Lo que quieran Lo que quieran Ahí Entonces Que usen Pro 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 Esta Aplicación Como se llame Este Para PNG Que nada más Hunde un botón Y ya Facilísimo Como que se corta Solo Y aquí estamos En Fanto Para Les Dos fotos Entonces Fanto Tú la puedes hacer Cualquier cosa Puedes Subir Le Escribir Text Puedes hacer de todo, ¿verdad? Entonces con lo width y el height puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Ahora, esta es la última foto, por fin, tengo la camisa que él tenía, les dejo la foto por aquí, es que la camisa que tenía, la correa, el pantalón, los zapatos y pues ahora les voy a coger otra vez los espejuelos y así estamos, espérate, les voy a modelar, les voy a modelar. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya ustedes deben de ser unos pros haciendo esto, estamos en esta aplicación Pro Knockout Mix Photo Editor, entonces ahí, plaka, 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 estamos en Fonsome, qué vello es la válgame que te mando gocero bueno pues pues eso ha sido todo pues eso ha sido todo por hoy, gracias por ver este video si llegaron a este punto del video comenten un una camisa una camisa este gracias por ver este video espero que las fotos hayan quedado bien vamos a ver ustedes ya las vieron pero por favor vamos les voy a enseñar como editarlas como que ya se los enseñe yo lo sé que ya ustedes vieron eso pero como que les voy a enseñar eso como que como con que aplicación lo hice y todo esperen por eso y ya gracias nos vemos ya 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 Gracias.